Donde vivíamos había un árbol de eso, entonces él, que no podía pronunciar la C, me decía los totitos, los totitos, y recogía totitos, tenía bolsa de totitos. Llevo 16 años trabajando en el tema de la prevención del suicidio. Empecé dos años después de que mi hijo mayor, José Ignacio, se quitara la vida a los 20 años, cuando estaba en segundo año de universidad. El suicidio es una temática muy sensible y muy compleja que afecta no solo a la persona que muere por suicidio, sino que a su entorno. Existen mitos en relación al suicidio, como por ejemplo hay personas que dicen que si es que hablan del suicidio o dicen que se van a suicidar, no lo harían. Eso es un mito porque gran parte de las personas que han muerto por suicidio han dado algunas señales dentro de ellas, le han comentado a algunas personas que tenían ideas de querer suicidarse o de querer morirse. Es muy importante saber que la inmensa mayoría de las personas que piensan en morir quieren poner fin a su dolor, que es un dolor psíquico intolerable que se va acumulando a lo largo del tiempo y que no ven más alivio que la muerte. Como las personas en realidad no quieren morir, van dando señales, señales de alerta. Frente a señales de alerta de riesgo suicida en personas cercanas, es importante acercarse a ellas y hablar directamente acerca del suicidio. Yo recuerdo que mi hijo me dijo unos tres meses antes de morir, ¿y para qué planeas las vacaciones del otro año si a lo mejor yo no voy a estar? Y sabiendo que tenía un diagnóstico, a mí no se me ocurrió que era una señal. Me estaba pidiendo ayuda, pero no sabía cómo hacerlo. Él no recibió la ayuda que él necesitaba. La prevención del suicidio no está solo en manos de profesionales de la salud mental. Es muy importante el rol que tiene la familia, la comunidad y la sociedad en su conjunto. Necesitamos sentir que tenemos una red de apoyo, que somos valorados, que somos visibilizados por el resto de la gente. En el caso de una persona que está en riesgo suicida, es importante que consiga ayuda profesional en salud mental. Una primera orientación puede ser a través del Fono de Prevención del Suicidio, asterisco 4148. Todos podemos prevenir un suicidio, entonces tú, tu parte. Haz tu parte, construyendo salud mental. Haz tu parte, construyendo salud mental.